Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario Besaremos con María el Rosario Santa Eucaristía Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo Adoremos a Jesús sacramentado Yo soy la luz del mundo Décima cuarta Gran Noche de Luz Con la participación musical de Andrés Alcón Y yo soy un soñador Con tres colores, viento y mi corazón Anderson Ucete El padre Gustavo Roa y su banda En la iglesia todos caben Lo decía el Papa Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben Un evento gratuito para el pueblo de Dios No al Halloween, sí a la luz 28 de octubre Lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Y nuestra transmisión en vivo A través de www.radionatividadestv.com Décima cuarta Gran Noche de Luz Servimos al Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, hoy vamos a tratar, amigos, sobre varios temas que nos pueden ayudar a vivir la paz allí cerca La paz personal, la paz familiar, la paz de la ciudad, la paz de nuestro país Y del mundo entero Y para eso nosotros tenemos la Biblia, amigos Y en la Biblia encontramos una de las trece cartas que escribió San Pablo San Pablo escribió trece ¿Dónde están? En el Nuevo Testamento Él es el autor de Corintios, de Romanos, de Efesios, Gálatas Una de estas cartas Gálatas, capítulo seis Escuchemos, amigos, si alguien, hermanos, si alguien cae en alguna falta Ustedes, los espirituales, corríjalo con espíritu de bondad Piensa en ti mismo Porque tú también puedes ser tentado Lleven las cargas unos de otros Y así cumplirán la ley de Cristo Si alguno se cree algo cuando no es nada Se engaña a sí mismo Que cada uno examine sus propias obras Y si siente algún orgullo por ellas Que lo guarde para sí Y no lo haga pesar sobre los demás Para esto sí Que cada uno cargue con lo suyo Y no se engañen Porque nadie se burla de Dios Al final Cada uno cosechará Lo que ha sembrado Así pues Hagamos el bien sin desanimarnos Que a su debido tiempo cosecharemos Si somos constantes Por consiguiente Mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Y especialmente A los de casa Que son nuestros hermanos En la fe Palabra de Dios Te alabamos Señor Especialmente a los de casa Que son nuestros hermanos En la fe Entonces Amigos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Carta de San Pablo A los Gálatas Nuevo Testamento Capítulo 6 Hagamos el bien Especialmente A los de nuestra propia casa A los de nuestra propia familia Que son nuestros hermanos En la fe Entonces amigos Vamos a invitar al Espíritu Santo Porque aquí dice Si alguien cae En alguna falta Ustedes Los espirituales Corríjanlo Pero con espíritu De bondad A lo mejor Hay alguien Que necesita Una Una atención De parte nuestra Unas palabras Dice Corríjanlo Con espíritu De bondad Piensa Piensa en ti mismo Dice San Pablo El Espíritu Santo A través de San Pablo Porque tú también Puedes ser Tentado Lleven las cargas Unos De otros Y así cumplirán La ley de Cristo Entonces Amigos Vamos a invitar Vamos a invitar Al Espíritu Santo ¿Usted está viendo Que alguien Está haciendo Lo que no está bien? Pues vamos a orar Vamos a orar Para que el Espíritu Santo Nos ilumine A ver Cómo ayudar Fíjense Corríjanlo Pero con espíritu De bondad Entonces Vamos a invitar Al Espíritu Santo Puede ser que usted O yo Seamos los que vamos Equivocados Pues entonces También para que el Espíritu Santo Nos muestre En qué estamos Equivocados Para volver Al camino correcto Digamos todos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo Todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Y sigue diciendo San Pablo En esta carta A los Gálatas En el capítulo 6 Si alguno se cree algo Cuando no es nada Se engaña A sí mismo Que cada uno Examine sus propias Horas A lo mejor A veces uno tiene La mirada puesta En el otro En el de fuera En el vecino En el compañero Como juzgando Y queriendo corregir Hasta con disgusto Pero a lo mejor Uno mismo Está cometiendo Otros errores Puede ser Que no sean los mismos O a veces los mismos Entonces Vamos a invitar Al Espíritu Santo Para que Él nos guíe Nos ayude primero A mirarnos Nosotros mismos Para luego Después de mejorar Orar Para ayudar Para ayudar al otro Pero con bondad Entonces a ver amigos Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ilumine Para mejorar nosotros Ven Espíritu Santo Digamos todos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden Encienden nosotros El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y renueva La faz De la tierra Y sigue diciendo El apóstol San Pablo Dice Que cada uno Prudente Dice Que no Que guarde eso Para usted mismo Para usted misma Porque muchas veces Pasa lo siguiente Ajá Mire ¿Cómo yo si no hago esto? Le dice al hijo O a la esposa O al trabajador Al empleado ¿Cómo yo si no hago eso? Fíjese usted Cómo soy yo Yo sí soy correcto ¿Usted cuándo me ha escuchado a mí? No amigo Amiga Dice No haga pesar Eso Sobre los demás Cuártelo Bendiga a Dios Muestre a Jesús Con su vida Pero no Oprima al otro No le recuerde Y cada momento A veces hay personas Que cada momento Están diciéndole al otro Fíjese ¿Usted me ha visto a mí Haciendo esto? No Entonces amigos Qué hermoso Hermanos Si alguien cae En alguna falta Ustedes Corríganlo Con espíritu de bondad Y más si usted tiene una formación Religiosa Espiritual Piense en usted mismo Porque usted Y hay otra parte donde San Pablo dice Cuidado Tú también puedes caer Entonces Lleven las cargas Unos De otros Y si alguien se cree algo Mejor que lo guarde En silencio Dios que bendiga a Dios Por eso Entonces vamos a pedirle Al Espíritu Santo Todos Porque todos nos equivocamos Que nos ayude A lo mejor nos hemos equivocado Como poniendo Teniendo Lo bueno que tenemos Trayéndolo Trayéndolo cada rato Para corregir al otro No amigos Porque eso causa tristeza Pidamos al Espíritu Santo Para no volverlo a hacer Digamos unidos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden Encienden nosotros El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todo Todo será creado Y renovarás La faz De la tierra Amén Bueno amigos Amigas Y continuamos Con este tema Maravilloso Porque A veces Se pierde La paz Personal La paz Familiar La paz Hasta en los grupos Amigos De oración Se pierde La paz Hay divisiones ¿Por qué? Porque Nos falta Ser como Jesús Ser como Jesús Amigos Y San Pablo Nos recuerda Esto Hermoso Vuelvo con San Pablo Recordemos que San Pablo Escribió Trece cartas Estamos proclamando Gálatas Carta de San Pablo A los Gálatas Capítulo seis Nos devolvemos Para Filipenses Capítulo Dos Capítulo Dos Dice San Pablo Para usted Para mí Si me permiten Una advertencia En Cristo Una exhortación Afectuosa Algo Que proceda Del Espíritu Entonces Colmen Mi alegría Poniéndose De acuerdo Estando Unidos En el amor Con una misma Alma Y un mismo Proyecto Y solamente Procuren Que su vida Esté a la altura Del Evangelio Del Evangelio De Cristo Palabra De Dios Te alabamos Señor Si me permiten Filipenses Carta de San Pablo A los Filipenses Capítulo dos Si me permiten Si me permiten Una advertencia En Cristo Una exhortación Afectuosa Algo Que proceda Del Espíritu Entonces Por rivalidad O por vanagloria Que cada uno Tenga la humildad De creer Que los otros Son mejores Que el mismo No busque Nadie Sus propios Intereses Si no Más bien Preocúpese Cada uno Por los demás Tengan Unos Con otros Los mismos Sentimientos Que estuvieron En Cristo Jesús Él Compartía La naturaleza Divina Y no Consideraba Y no Consideraba Indebida La igualdad Con Dios Sin embargo Se redujo A nada Y tomó La condición De esclavo Pasando Por uno De tantos Palabra De Dios Te alabamos Señor Amigos Dios Nos está Haciendo Un llamado Maravilloso Dice Estén Unidos En el amor Con una misma Alma Y un mismo Proyecto Y procuren Solamente Dice Procuren Que su vida Esté a la altura Del evangelio De Cristo Y no Hagan Nada Por rivalidad O por Vanagloria A veces Estamos Es como En una competencia Voy a hacer Esto mejor Que aquel O que aquella Voy a presentar Este trabajo Mejor Que todos No hagan Nada Por rivalidad O por Vanagloria Que cada uno Tenga la humildad De creer Que los otros Son mejores Que el mismo O que ella misma Porque a veces Mi grupo Mi equipo A mí me cuestan Mucho Las competencias Hasta ver Los partidos Que se juegan De fútbol Me da pesar Porque No sé No me duele Que Que sufran unos Cuando ganan los otros Y que los otros Salgan A ganar Que bonito Amigos Es no salir A ganar Ser como Jesús Como Jesús Dice Solamente Procuren Que su vida Esté a la altura Del Evangelio De Cristo Porque muchas veces Esas competencias Que sucede Amigos Que nosotros Nos fijamos En los que están Compitiendo Pero La persona De Jesús ¿Dónde queda? ¿Dónde está? No se nota ¿Saben qué pasa? Que a veces Jesús No se nota En los que están Compitiendo Escuche esto bien A veces La persona De Jesús Que es la que Debe Aparecer en nosotros No se nota En los que están Compitiendo No se ve Que cada uno Tenga la humildad De creer Que los otros Son mejores Que el mismo No busque Nadie Sus propios Intereses Entonces Amigos De verdad Que necesitamos Bastante La ayuda Del Espíritu Santo Porque Hasta los niños Amigos Hasta los niños ¿Qué quieren Los niños Por ejemplo En la emisora? Ellos quieren Es el micrófono Para rezar El rosario Algunos De los niños Quieren Es El micrófono ¿Y saben qué quieren? Los audífonos Cuando voy Con los niños Al rosario Al rosario Las veces Que voy Ellos no tienen Audífonos Amigos Sino que le digo Al amigo operador Que ponga Para que Escuchemos todos ¿Por qué? Porque es que Si el niño ¿Qué quiere? El micrófono Y los audífonos Entonces Amigos Claro Son niños Entonces Primero Nosotros Procuramos Enseñarles Esto Ser Como Jesús ¿Qué haría Jesús Al llegar a un sitio? ¿El micrófono? No No tomaría el micrófono Amigos No tomaría la delantera En nada Fíjense que Él pasaba Desapercibido Más bien decía No digan nada No digan nada Callen Él hacía un milagro Y quería Retirarse del lugar A veces No lo reconocía Ni la misma persona A quien él ayudaba Aquello tan hermoso Que leí una vez Más o menos Fue así Un personaje Muy destacado Y misericordioso Le gustaba Montar en bicicleta De deporte Y entonces Él era una persona Reconocida Una persona muy buena Y resulta Que él iba un día En su bicicleta Por un sector Donde iban otros Y de pronto Él vio Que otro Otra persona Pues estaba parado Porque Es como reparando La bicicleta Y entonces Él se detuvo Una persona Con un cargo Público Y todo Se detuvo Y le dijo ¿Qué le pasa? Entonces Allá en su bicicleta Llevaba un poquito De herramienta Le ayudó Le ayudó Al otro Y cuando se iba a ir Este le dio la mano Agradecida A la persona Que había El hombre Que había sido Pues apoyado por él Le dio la mano Y le dice Pero Perdón ¿Cómo se llama usted? Cuando le pregunta Y le mira Bien el roso Porque él estaba Ocupado Como arreglando aquí Con lo que La otra persona Le daba Cuando vio Quién era Amigos Era un personaje Maravilloso Misericordioso Que pasaba Desapercibido Y se detuvo allí A veces No Yo no me paro Yo no me detengo No Amigos Amigas No hagan nada Por rivalidad O por vanagloria No compare nunca Es que lo mío Es mejor Es que el mío Es que voy a hacer esto Para que sea No amigo Amiga Como Jesús Jesús Tú que harías En mi lugar Filipenses Carta de San Pablo A los Filipenses Capítulo Uno Perdón Aquí estaba con el uno Un poquitico Dice Solamente Procuren Que su vida Esté a la altura Del Evangelio De Cristo Y en el dos Dice San Pablo Si me permiten Una advertencia En Cristo Una exhortación Afectuosa Algo que proceda Del Espíritu Entonces Colmen mi alegría Poniéndose De acuerdo Estando unidos En el amor Con una misma alma Y un mismo Proyecto Oye amigos Palabra de Dios El proyecto Es el mismo Para todos Los que creemos Y seguimos a Jesucristo ¿Cuál es el proyecto? Presentar a Cristo Presentar a Cristo Presentar en la palabra De Dios Ese es el proyecto Sin rivalidad No hagan nada Por rivalidad O por vanagloria Entonces Que Dios Nos ayude A todos A lo mejor Usted estaba distraído Como yo también Distraído Recuerdo aquella vez Que yo quería Ser la mejor Amigos Estaba aprendiendo Un arte En un sitio De oración Y yo quería Ganarle A otra persona De oración Muy linda Muy linda Y yo quería Ganarle Y entonces Cuando yo llegué De primera Esto nunca Lo olvidaré Cuando yo llegué De primera Y hace más De 30 años La otra persona Que era una persona Muy espiritual Y muy linda Me dijo Ya sabía yo Que tú ibas A venir de primera Porque tú tienes Más capacidad Que la otra persona Que me la nombró Dijo Más bien Ayúdale Para que ella También Pueda echar adelante Porque yo llegué Con todo muy bien hecho Llegué de primera Entonces amigos Que el Espíritu Santo Nos ayude A nosotros también A revisarnos El proyecto Es el mismo El mismo proyecto Solamente procuren Que su vida Esté a la altura Del Evangelio De Cristo Carta de San Pablo A los filipenses En el capítulo 1 En el verso 27 Y después El capítulo 2 Amén Bueno amigos Amigas Y para terminar Vamos a recordar A volver A proclamar Gálatas Carta de San Pablo A los Gálatas Capítulo 6 Y aquí en el 5 También dice Te pongamos Toda vanagloria Dejemos de querer Ser más Que los demás Palabra de Dios Te alabamos Señor Capítulo 5 Carta de San Pablo A los Gálatas Te pongamos Toda vanagloria Dejemos de querer Ser más Que los demás Y si alguien Cae en alguna Falta Ustedes Los espirituales Corríjanlo Con espíritu De bondad Piensa en ti mismo Porque tú también Puedes caer Lleven las cargas Unos de otros Y si alguno Se cree algo Cuando no es nada Se engaña A sí mismo Que cada uno Examine Sus propias Obras Y si siente Algún orgullo Por ellas Que lo guarde Para sí Y no lo haga Pesar Sobre los demás Para esto Sí Que cada uno Cargue Con lo suyo Y le pongamos Toda vanagloria De que Dejemos de querer Ser más Que los demás Hagamos el bien Sin desanimarnos Que a su debido Tiempo Cosecharemos Si somos Constantes Y luego Seguimos Con Filipenses Dos No hagan Nada Por rivalidad O por vanagloria Que cada uno Tenga la humildad De creer Que los otros Son mejores Que el mismo No busque Nadie Sus propios Intereses Tengan unos Con otros Los mismos Sentimientos Que estuvieron En Cristo Jesús Que siendo De condición Divina Se rebajó Hasta someterse Incluso A la muerte Y una muerte De cruz Entonces Solamente Procuren Estoy proclamando La palabra Procuren Que su vida Esté a la altura Del Evangelio Vamos Del Evangelio De Cristo Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Amigos Que nos ayude Porque yo también Cometo He cometido Y cometo Estos mismos Errores Querer aparecer Querer ser Mejor Que el otro Quede en segundo Puesto En tercer puesto Recuerdo Aquel ejemplo De la madre Teresa De Calcuta Que cuando ella Empezó Le llegó Una muchacha Que se había Graduado De médico Y le habían Dado Como que Dos medallas Brillante La muchacha Pero ella Quería dejar Todo Y seguir A Jesucristo Como médico Como médico No Seguir a Jesucristo Entonces llegó Donde la madre Teresa Le dijo Mire madre Yo acabé De terminar Mi carrera Yo quiero Seguir a Cristo Yo quiero Seguir con usted Si usted me recibe Ayudar a los pobres En las calles Y todo Yo acabé De terminar Mi carrera Yo soy médico Y mire madre Hasta traje Las dos medallas Que me dieron Y la madre Se quedó Mirándola Y le dijo Hija Está bien Que quieras Seguir a Cristo Le dijo Y que seas médico Dijo Y quien quedó En segundo lugar Después de ti Dijo Anda Llévale Esas medallas A la que quedó En segundo lugar A la que quedó Después de ti Y como dice Jesús Después Ven Y sígueme Vete Y lleva Las medallas A quien quedó En el segundo lugar Y después Si Ven Y sígueme Sigue a Cristo Entonces Amigos Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos ayude Para poder vivir La vida Como la quiere Jesús Como dice San Pablo Procuren que su vida Esté a la altura Del Evangelio de Cristo Que ya No aparezca la persona Sino Cristo Silencioso Humilde Dejando al otro Dejando al otro Pasar mejor Sin rivalidad Sin decir Esto lo hice yo Esto lo hago yo Esto va para los papás Las mamás también A veces hasta el hermano mayor O el director De El encargado De tal Actividad Yo soy mejor No amigos Que cada uno Procure Que su vida Esté a la altura Del Evangelio de Cristo Espíritu Santo Bueno En este momento Y en este día Nos dirigimos a ti Espíritu Santo Ilumínanos Regálanos La luz De Dios Danos la gracia De detenernos Para ver Qué es lo que estamos Haciendo cada uno Para ver Por qué La imagen De Jesús La persona De Jesús Va quedando En segundo lugar En nuestras vidas Por qué La figura De Jesús Va quedando En segundo En tercer lugar En nuestras vidas Él Que es de condición Divina Él Que se rebajó Hasta someterse Incluso A la muerte Y una muerte De cruz Por qué Está quedando En segundo En tercer lugar En nuestras vidas Espíritu Santo Danos la gracia De detenernos Danos la luz Para Comenzar Una vida nueva Espíritu Santo Que la Rivalidad Desaparezca De nuestras vidas Porque nadie Espíritu Santo Bueno Ayúdanos a comprender La palabra A tomarla Para cada uno Ayúdame a mí A tomar esta palabra Esta invitación Para mí también Y dígaselos Espíritu Santo Que de hoy Que de hoy en adelante Aparezca Cristo La figura De Cristo En vez de la mía Espíritu Santo Dame la gracia De que de hoy en adelante Solo aparezca La figura De Cristo En vez de la mía Es decir Haz de mí Una persona Silenciosa Bondadosa Bondadosa Prudente Humilde A la altura Del Evangelio De Cristo Y así Espíritu Santo Únenos Así Te pedimos Únenos Que toda división Que haya sido Causada Por nuestra Manera de ser Nuestra manera De hablar Nuestra manera De predicar Que toda división Sea derribada Hoy Por el Padre Por Jesucristo Por ti Por la Virgen Que todos esos muros Quizás de orgullo Sean derribados Hoy Y para siempre Que Cristo Venga A reinar En nuestra mente En nuestro corazón En nuestros pensamientos En nuestras palabras Espíritu Santo Ayúdanos A no desanimarnos Por nuestros propios errores Y por los errores De los demás Espíritu Santo Bueno Digamos todos Espíritu Santo Bueno Ven Por favor Ayúdanos Ven Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Amén Amén Y Amén 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 Amén